Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú si desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Baby dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte, se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que las hace la espalda y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites, algo que ya sé Incunda bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó Baby, dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No, 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 no Gracias por ver el video.